20, 59, 19, 1, la temperatura, estamos en vivo, esto es La Cornisa. Che, ¿qué pasa con Scioli? ¿Por qué hay tantos medios y colegas que lo protegen? ¿Tiene coronita? Por las dudas, para que te enteren, nosotros no, ¿eh? Tampoco lo atacamos, lo investigamos, que es distinto. Y vas a ver cómo lo investigamos hoy, hoy te vas a enterar. El título de la editorial de hoy es que devuelvan la plata y que los jueces los metan presos. Y quiero empezar hablando de ciertos editorialistas y dueños de medios que parecen saturados y aburridos de leer, escuchar y ver, después de nueve meses del nuevo gobierno, nueve meses, los escandalosos casos de corrupción protagonizados por Cristina Fernández, Daniel Scioli, sus funcionarios cómplices y sus empresarios amigos. Sin embargo, a mí, y no solamente a mí, ¿eh? Que le pregunten a Ari Paluch, a Hugo Machiavelli, a Claudio Saboya, que está acá, periodista de Clarín, uno de los mejores periodistas de Clarín, Silvina Martínez, asesora de Margarita Stolbizer, una de las denunciantes más serias de este gobierno, que le pregunten a ellos, porque les debe pasar lo mismo que a mí. Yo ando todo el tiempo por la calle y a mí me pregunta, che, Luis, ¿cuándo se supone que van a ir presos si las pruebas están a la vista? ¿Por qué los jueces, algunos jueces, se demoran tanto? Y también me pregunta, che, ¿con qué otro escándalo de afano y corrupción nos vas a sorprender el domingo? Es ya como automático. En serio, ¿eh? Es como automático. Recién estamos acá con los chicos de la producción, pasamos de un lugar a otro, por la calle, del canal, y dicen, che, ¿qué tenés este domingo? ¿Lo esperan? Claro, ¿cómo no lo van a esperar? Yo comprendo la indignación, la ansiedad y la curiosidad de la gente. Yo comprendo tu indignación, tu ansiedad y tu curiosidad. ¿Cómo no lo voy a comprender? Si nosotros mismos, los que hacemos la cornisa, aunque se supone que deberíamos sorprendernos, o que no deberíamos sorprendernos, al contrario, nos encontramos todas las semanas con casos nuevos, escandalosos e increíbles. Nuevos, escandalosos e increíbles. El que te vamos a mostrar enseguida, bien podría ser presentado como un thriller político por los guionistas de House of Cards, escandal, o Borgen, que dicen que es el thriller político, la serie política de poder y corrupción que le gusta al presidente Macri. Escuchá, escuchá bien, porque es uno de nuestros informes principales. Gente que se supone está protegiendo a Scioli se metió en la computadora de una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que audita los gastos sospechosos de la gobernación, sobre todo los de 2015, los del año pasado, el año de la campaña. Gente que aparentemente responde a Scioli intentó meterse en una computadora de una funcionaria de línea, la que tenía los informes, la información sensible, e intentó adulterar, editar o borrar informes y expedientes sensibles que pueden comprometer al excandidato a presidente ante la justicia. Te repito el concepto. Gente de Scioli quiso aparentemente borrar, hacer desaparecer, adulterar informes sensibles que pueden comprometer al candidato, al excandidato a presidente ante las justicias. Y esto no es un invento mío. No es un invento mío. Para proteger esa información sensible, hubo un allanamiento en las últimas horas. Un allanamiento en el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué hicimos nosotros? Se lo digo a los que están muy preocupados. Che, ¿cuánto tiempo van a investigar la corrupción? ¿Qué hicimos nosotros? Lo que tiene que hacer cualquier periodista de investigación. Lo que tiene que hacer cualquier periodista de investigación serio que no está dispuesto a proteger a nadie en cualquier parte del mundo. ¿Sabés lo que hicimos? Preguntamos qué informes y qué expedientes pretendieron borrar, editar y adulterar, aparentemente, gente de Scioli. Y encontramos, los encontramos, encontramos por ahora cuatro informes. Se trata de cuatro contratos, escucha bien, para tomar vuelos en aviones privados que usó Scioli en campaña o para viajar al hotel de lujo La Estrella, se llama, de Tandil. Ese hotel cuya propiedad, en su momento, fue adjudicada al propio Scioli, aunque todavía no se encontraron las pruebas de que sea de él. De nuevo, se encontraron cuatro informes. Lo que pasa es que esto es Argentina. Es como, yo sé que es difícil de explicar, pero es Argentina. Vos imaginate en España, en Canadá, en Uruguay, o imaginate en la propia Argentina con el propio Macri. Imaginate que el presidente, mientras el Tribunal de Cuentas analiza alguno de los informes que tiene que analizar, algunas decisiones, viene un funcionario de Macri, se mete en una computadora y empieza a borrar las cosas. O borra la carpeta, o se la queda. O la hackea. Eso hicieron en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. El allanamiento fue por eso. Y no lo inventamos nosotros. La información la tiene el fiscal Garganta y va a ser incorporada a la mega causa que nosotros denominamos Ruta del Dinero S. De nuevo, no es que nos hagamos los compadritos. ¿Somos los únicos que encontramos casos de corrupción o de presunta corrupción vinculados con Scioli? ¿Somos los únicos que investigamos en ese barrio? ¿Tiene protección Scioli? ¿La misma protección que dicen que tenía cuando estaba en campaña? Menos mal, menos mal que la mayoría de los informes y los editoriales y los anticipos que presentamos acá son levantados y le agradecemos mucho a todos los medios. Menos mal. Porque eso hace que nos sintamos menos solos. Por lo menos nos acompañan. Por lo menos no lo tapan. E insisto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El laburo de periodista de investigación. El mismo que ha sido Horacio Borbisky en los 90, ¿te acordás? Después se olvidó. Se convirtió en un oficial de inteligencia del nuevo gobierno. Ese laburo. Gente como Borbisky en los 90 nos enseñó a nosotros. Che, donde hay alguien que quiera ocultar, ahí estamos nosotros. Donde hay corrupción de dinero público, ahí tenemos que estar nosotros. Después se olvidó. Y nosotros hacemos solamente lo que tenemos que hacer. Este es solamente un anticipo del informe. Porque lo importante no es cambiar por cambiar, sino hacer cosas para siempre. Cuatro informes sobre el uso indebido de fondos públicos para pagar vuelos privados. Estos informes que fueron usados por Daniel Scioli en actos proselitistas durante la última campaña presidencial intentaron ser borrados de los registros del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Es prejuicio a la administración pública. Fraude a la administración. Es el fraude a los vecinos bonaerenses. Es usar el dinero público en beneficio propio. Estos informes que te mostramos de manera exclusiva estaban en poder de la abogada Melania Casas, funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Plata. La sospecha es que habrían sido extraídos de su computadora. La funcionaria denunció en la justicia platense que le borraron informes que estaban realizando sobre los gastos del ejercicio 2015 de la ex administración de Daniel Scioli. ¿Alguien protege a Scioli? ¿O Scioli es intocable? A mí me parece que es un intocable. ¿Es un intocable Scioli? Acá está Ritondo, acaba de llegar. Vamos a hablar de inseguridad. ¿Qué semana está, eh? ¿Con qué tendrá que ver la ola de inseguridad? Y de juego clandestino. No saben el informe que tenemos para presentarles. Ritondo, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, Luis. ¿Es intocable Scioli en la provincia de Buenos Aires? Hay nadie intocable. Me parece que la Argentina demostró y la justicia en Argentina está demostrando que no hay intocables. Que en realidad todos tienen que demostrar lo que hacen, que todos tenemos que rendir cuentas. Y en la provincia de Buenos Aires me parece que hay un nuevo capítulo de encontrarse la verdad, ¿no? Porque cuando hablas del juego, Luis, estás hablando de alguien que se sintió impune. Cuando uno agarra y ve lo que declara este hombre del juego es porque se sintió impune, creía que no pasaba nada, que estaba bien. No, ahora lo vamos a mostrar. Usted se acuerda, ¿no? Nosotros mostramos un informe que parecía uno de esos juegos virtuales. Los halcones metiéndose en la casa de uno de los capitalistas del juego más importantes. Y el tipo al otro día diciendo, ¡Eh, viejo, esto con el gobierno anterior no pasaba, me protegían! A ver, empecemos nuevo, porque si no esto es un quilombo que no lo entiende nadie. Confesó cohecho, el señor capitalista del juego ese del que está hablando. Confesó un delito de cohecho. Y atrás tenía un montón de gente que decía, ¡Eh, nos están quitando el laburo, la comida de la boca! ¡Mamita! Yo en mi programa de radio lo quise entrevistar y salieron las chicas, las mujeres que trabajaban para él y diciendo, ¡Queremos seguir trabajando! Yo le decía, pero escúcheme señora, señorita, usted está haciendo parte de un negocio ilegal, ¿qué trabajando? Es más, ya se lo vamos a mostrar. ¿Sabe lo que pasó cuando cayó el capitalista este en la zona? Ahí se lo va a mostrar Hugo Machiavelli dentro de un ratito. Desde ese momento hasta ahora, se empezó a recaudar un millón y medio de pesos más por semana a favor del juego legal contra el juego clandestino. Y esa plata va al Ministerio de Salud. A los que necesitan alimentos, comida. Y el tipo decía, que no dejen trabajar, sí, nosotros le pagamos a la policía, lo protegemos. ¡Mafia! ¡Recontra mafia! No es un recuadrito en una sección policial, ¿eh? No es un recuadrito en una sección policial. Es uno de los problemas políticos y de cajas políticas más grandes de la provincia de Buenos Aires de todos los tiempos. Vuelvo. Algunos editorialistas, dueños de medios, a los que se les suman los funcionales militantes K, que interpretan que los casos de corrupción son un invento y solo sirven para tapar las macanas que se manda Macri, porque se manda mucha macana el presidente Macri, ¿eh? Ya las vamos a detallar. Me preguntan, y se preguntan, muchos en la calle, Che, Majul, ¿cuándo te vas a cansar de hacer denuncias espectaculares? Y yo lo respondo, y te lo respondo ahora también, por si no te puedo ver. Cuando tus jefes políticos se dejen de chorear. Cuando tus jefes políticos se dejen de robar. Ahí yo voy a parar. Por ejemplo, el domingo pasado, como te decía antes, anticipamos cómo habían metido presos a los grandes capitalistas del juego clandestino. Y horas después, nos encontramos con el tipo que le pagaba protección a la policía, que lo decía, con el gobierno de Scioli, decía, eh, con el gobierno anterior, yo no tenía ningún problema. Lo entendiste, ¿no? Un capitalista de juego ilegal pidiendo que lo dejen seguir delinquiendo y pagando coimas a policías. ¿Y nosotros qué hacemos? Como no nos parece un problema menor de policiales sobre la sección sociedad, fuimos más allá. Y lo que vamos a hacer dentro de un rato con Hugo Machiavelli, es mostrarte la ruta del dinero del juego clandestino y dónde fue las platas de coimas. Por ahí atrás, ¿tenemos algunas placas para mostrar sobre el juego clandestino? ¿Me avisan con el paño ese? Porque lo quiero mostrar. Ahí está. A ver, ¿dónde lo tengo? Hipódromo de San Isidro. No. Sí, no tenemos las tortitas, ¿no? Bueno, se las cuento. Se las cuento porque me lo sé de memoria. ¿Saben cuánto levanta todo el juego en la provincia de Buenos Aires? El legal ilegal. Decía una cifra que está del otro lado. Ah, yo te lo voy a decir porque no vas a tener idea. 900 mil millones de pesos. ¿Sabés cuánto recauda el juego ilegal de esos 900 mil millones de pesos? 750 mil millones de pesos. Cinco veces más. ¿Sabés cuántos capitalistas del juego hay en los 125 distritos? ¿Cuántos distritos son? ¿125? 135. 135, perdón, distritos de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos 100 capitalistas del juego. 30 son como el último capitalista. ¿Cómo se llamaba de apellido? Almaraz. Almaraz. Los más pequeños. Los más pequeños son eso, Ari, ¿no? Los grandes, ¿sabés cuántos son? El 70%. Ahí está, a ver. Juego en la provincia de Buenos Aires, 900 mil millones de pesos por año recauda. El juego, solo el juego legal, 150 mil. El verde, la partecita chiquita de la torta. Y el juego legal, 750 mil millones de pesos. Así que... ¿Eso es solamente un garito, algo que tenga que ver con la policía o con la sociedad? A mí me parece que no. Me dicen algunos periodistas, colegas, del denominado Círculo Rojo. Che, Majul, ¿cuánto puede durar esta ola de denuncia de corrupción que genera picos de rating y reacciones de tanta indignación? Y yo les respondo, van a durar lo que tarden los fiscales en denunciar y los jueces en condenar. Y supongo que van a dejar de ser interesantes, siempre y cuando no sigan apareciendo, como aparecen todos los días o todas las semanas, nuevos escándalos y casos de corrupción. Nuevos como los que te vamos a presentar ahora. Y también les respondo a mis colegas, a los que me preguntan, que las denuncias no se van a detener mientras que haya dirigentes que trabajan contra la corrupción. Como Elisa Carrió, por suerte, Margarita Stolvici, ahora acá está Silvina Martínez, con el libro Yo acuso a Margarita Stolvici. ¿Lo podés mostrar, por favor? A ver, me pregunta. Che, es un boom el libro de Margarita Stolvici, Yo acuso. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene necesidad de saber, por más que hay mucho, los detalles, como lo hicieron el testimonio personal. Les decía Carrió, Margarita Stolvici, Graciela Ocaña, entre otras, siguen trabajando en el mismo sentido. Entonces las denuncias no van a desaparecer. Y me alegro que así sea. Y a propósito, el equipo de la flamante autora de Yo acuso, acaba de descubrir otro par de nuevos hechos que se suman a la cadena de casos de corrupción que involucran, entre otros, Báez, Julio De Vido y José López. ¿Otro más? Sí, otro más. Y la verdad que indigna. Uno tiene que ver con las mansiones de Lázaro que compró en Pinamar. Margarita y su asesora, analizando los CDs, ¿se acuerdan que encontramos nosotros hace un tiempo? Que nos entregaron desde un departamento de la calle, de un edificio que es de Lázaro Báez, completo el edificio de la calle Ugarte, y que nos entregaron a nosotros. Parece una película. Viene alguien y nos entrega CD. Nos metemos en los CD y resulta que tiene un montón de información contable. Bueno, encontramos más cosas. Del análisis de los balances contables que hicieron Silvina Martínez y Margarita Stolviser, surge que Báez habría comprado estos inmuebles en la parte más exclusiva de Pinamar, no para hacer negocios o para alquilarlos. A ver, si alguien tiene la suerte de comprar un inmueble en la costa, ¿qué hace? Lo alquila. Para mantenerlo, para hacer más negocios. Si son un montón de inmuebles, eran primero nueve y después cinco, los alquilan para hacer más negocios. ¿Sabes para qué los tenían? Según determinaron Silvina Martínez y Margarita Stolviser, para lavar dinero. Compraban propiedades, chocolate por la noticia dirás vos, para lavar dinero. Breve anticipo de este informe. El anticipo del informe. ¿Estamos? Donde Stolviser denuncia a Báez por un nuevo caso de lavado de dinero. ¡Vamos! Te vamos a mostrar en exclusiva los movimientos contables de las cinco mansiones que el rey de la obra pública tiene en la zona norte de Pinamar. Goleta Las Cércules 424. La más grande de todas, la que está ubicada en un terreno de más de 800 metros cuadrados. Acá la gran sospecha es que en realidad, como sucedía con todos los inmuebles, era una forma de blanquear dinero, de lavar dinero. En el último año y medio, jamás vieron a alguien en esta casa. La quinta casa del rey de la obra pública, Lázaro Báez. El césped alto, suciedad, todo cerrado, las cortinas cerradas, un televisor viejo, pero no mucho más. Denota que aquí también hace mucho que la gente no viene. Y esto es el principio de anticipos. Los que están en Villa Gesell y los que conocen la costa, todos los veranos pasa algo. Iban a hacer el proyecto de repotenciación eléctrica. Fíjense qué buena intención, qué buen proyecto. Lo habían prometido, lo habían anunciado, de Vivo y José López, en 2014, pagando en una parte de una empresa que después el actual intendente desplazó. Otorgada luego, varias licitaciones, el intendente, a otra UTE sin experiencia, con una firma involucrada en el uso de facturas truchas. Y sí, yo a veces me canso, pero todos los días salen cosas nuevas. Y ni siquiera esa empresa adelantó los trabajos mínimos. Yo les voy a pedir, muchachos en el control, que me pongan el anticipo, primero, no de las viviendas que tampoco entregaron, sino de esta mega obra que ni siquiera empezó. ¿Lo entendieron? Ah, está todo junto en uno solo. Bueno, esta UTE cuenta con un solo obrador y un solo empleado. Y además de esto, porque fuimos por la costa, encontramos que habían prometido viviendas sociales para mil familias. Voy de nuevo. Viviendas sociales para mil familias. Las pagaron. ¿Sabés cuántas entregaron y están terminadas? Ni 90. No llegaron a 100. ¿Y a vos te parece que nosotros no tenemos que seguir denunciando? Porque vos, que estabas en tu casa, te aburriste un poco. No a vos, a vos que te importa. Sino los que dicen, eh, che, cuánto caso de corrupción. Si vos levantás una baldosa y hay millones y millones de pesos que se afanaron. Un anticipo. Primero, sobre el tema de las viviendas. Y después, sobre el megaproyecto, la mega obra que pagaron por anticipado y no hicieron. Un obrador, un empleado, en Villa Gesell, un curro. Hoy estamos cumpliendo con la ejecución de las casas. Que nadie tenga dudas de que vamos a cumplir. Y queremos que en los próximos 18 meses, José, podamos estar entregándole la llave a esos queridos y queridos futuros propietarios de estas viviendas. Esto fue una gran estafa a todos los gesellinos. Fueron, es un plan federal por el cual se iban a arrancar 346 viviendas que se dieron comienzo. Se entregaron apenas 80 o 90. La plata llegó, pero no, vos ves cómo están las, en qué quedó la obra. Y el abandono es total de esto. Absoluto. Se le dio un papelito a cada una de las familias, diciéndole que les correspondía tal casa en tal barrio. Así que la gente tiene la ilusión de que ese papelito algún día se transforme en una vivienda. La obra más importante de la historia para Villa Gesell, que es la obra de repotenciación. Imaginate que esta obra, si estaría finalizada, vendría a garantizar el suministro de energía para todo el partido de Villa Gesell por 20 años. Para esto, el gobierno ya le otorgó a la UTE 60 millones de pesos. El gobierno local, el gobierno municipal. Y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional le dio un adelanto de obra al municipio allá a fines de 2014. ¡Qué barro, qué bronca me da! Iban para la campaña, anunciaban, iban a hacer parte de los vecinos. ¿Los viste? No, no le daban nada. No lo terminaban de construir, no lo construían. Se quedaban con la guita. ¡Mamita! Y después dicen, che, ¿vas a seguir denunciando? En el programa de radio que hago todos los días, de lunes a viernes de 9 a 12, por Radio La Red, criticamos todo el tiempo al nuevo gobierno. Digo porque algunos ven la tele, otros no escuchan el programa. ¡Escúchenlo! ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque es lo que corresponde a cualquier periodista cuando un gobierno hace muchas cosas mal. Y este gobierno hace muchas cosas mal. Criticamos, por ejemplo, la implementación del tarifazo hasta la pretensión de meter con forceps, por un decreto, a dos miembros de la Corte. Preguntamos todo el tiempo por los Panama Papers, pero no porque vos me corras por izquierda. ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntar. Señalamos las inconsistencias en la declaración, en la última declaración jurada de Macri, y también planteamos la falta de sensibilidad social en la aplicación de medidas que servirían para soportar mejor el ajuste. Todo el tiempo lo hacemos. Pero todo eso no nos va a impedir que sigamos denunciando casos de corrupción que involucran a Cristina, a parte de su familia, a Scioli, el intocable, y a todos los funcionarios que están siendo investigados por ser cómplices del saqueo de las arcas públicas más grande desde 1983 hasta ahora. Esta es nuestra obligación. Y no vamos a abandonarla. Aunque nos corran por derecho, nos corran por izquierda. Aunque nos amenacen o intenten intimidarnos, porque no nos intimidan. Y sobre tu pregunta, que nos metan presos y que devuelvan la guita, eso es un asunto de los jueces. Nosotros no somos jueces. Nosotros lo que hacemos es hacer periodismo. Buenas noches, Hugo Maquiavelli. Buenas noches, Luis. E hicimos periodismo con esto que vas a ver en el caso de Scioli. ¿Nos explicás rápidamente? Sí, porque estos son parte de los expedientes que intentaron borrar el Tribunal de Cuentas de la Plata, en donde se investiga cómo se gastó la plata del gobierno de Scioli. Hay cuatro informes de contrataciones a empresas de aviones, una de un empresario que estuvo procesado por dádivas en la causa de Jaime, Carmona. Van a empezar a escuchar el apellido Carmona a partir de ahora mucho, ¿eh? Mucho. Pero además, son contrataciones, en algunos casos, para campaña política y en otros casos, como bien vos dijiste, para ir a la estrella en la estancia en Tandil. Esperame un segundito. Les cuento de nuevo qué pasó. Corregime, Hugo, que vos seguiste. Una funcionaria de línea del Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que investigar las cosas, empezó a meterse en su computadora y dijo, ah, me falta tal informe. Así fue, Claudio. ¿Vos qué manejás? Se mete otro día, che, este dictamen de este informe, yo no lo había escrito así. Tiene un dictamen distinto. Che, me falta esto, me falta el otro. Voy a empezar a hacer backup. Se asustó, allanaron el lugar. ¿Y cómo siguió esto? Encontraron lo que Hugo Maquiavelita acaba de decir. Y que va a ser incorporada a la causa, que lleva adelante el fiscal Garganta, que sigue tomando medidas de pruebas, porque allanó el Tribunal de Cuentas, y por supuesto está muy atento a esta información que va a incorporar a la causa. La contratación de aviones para uso de Scioli implica en sí mismo un gasto desproporcionado, porque no se utilizó un avión de línea, sino que se utilizó un vuelo privado para que viaje él y su comitiva. Y se pagó con fondos públicos. ¿Cuándo? En el medio de la campaña electoral. ¿Para qué? Para ir a actos partidarios. ¿Y para qué más? Para ir a descansar a ese mega hotel que en un momento lo adjudicaron a Scioli y que aparentemente no es. Acaba de llegar el diputado nacional Massa, otra figura central en la política y en la provincia de Buenos Aires también. Con él vamos a hablar dentro de un ratito. Pero ahora no te pierdas el informe completo. Los papeles, la información sensible que la gente de Scioli quiso hacer desaparecer. Porque lo importante no es cambiar por cambiar, sino hacer cosas para siempre. Cuatro informes sobre el uso indebido de fondos públicos para pagar vuelos privados que fueron usados por Daniel Scioli en actos proselitistas durante la última campaña presidencial intentaron ser borrados de los registros del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Se trata del pago de casi medio millón de pesos a 12 empresas que alquilan aviones privados y que trasladaron a Scioli y su comitiva a un acto de campaña en Córdoba y en La Pampa. Esto no es para cualquiera, compañeras y compañeros. Acá hay probada experiencia, acá hay dos dirigentes que cada uno de su historia de vida venimos mostrando voluntad, fortaleza anímica y espiritual. El 24 de junio del 2015, la fórmula presidencial de Frente para la Victoria hizo su primera aparición pública de cara a las elecciones presidenciales. Fue en el complejo Forja de la ciudad de Córdoba. Acompañaron a la dupla los candidatos locales Eduardo Castelo y el humorista Carlos Buenaventura. Ese mismo día, la gobernación de la provincia de Buenos Aires contrató una aeronave para ocho pasajeros a la empresa Emprendimientos Aeronáuticos Sociedad Anónima por la suma de 110.400 pesos para llevar al gobernador al acto de campaña. El pago fue facturado a nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, según consta en el expediente en donde se manifiesta la necesidad del gobernador y la comitiva de trasladarse vía aérea a la ciudad de Córdoba. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Pero ¿saben qué? Nos gusta la gente que se hace cargo de las cosas porque nosotros nos hemos hecho cargo de todo. De lo que hemos hecho mal y de lo que otros han hecho mal también. Al día siguiente, el 25 de junio del 2015, Daniel Scioli estuvo presente en el acto que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en Santa Rosa, La Pampa. Provincia que celebraba elecciones anticipadas y que podrían ser importantes para el futuro proyecto nacional y popular. En el acto se anunció la segunda etapa del acueducto del río Colorado. Está claro que se trataba de un acto de campaña. Sin embargo, en el expediente se señala que el coordinador general de la unidad de gobernación manifestó la necesidad del gobernador y de su comitiva de trasladarse vía aérea a la provincia de La Pampa. Para esto, se contrató con fondos públicos a la firma Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. que facturó a la gobernación 103.000 pesos por el traslado. ¿Qué delitos se pudieron haber cometido con la utilización o la contratación de aviones para fines políticos o para inauguración de obras o para irse a la estancia La Estrella? Claro, también para fines personales, ¿no? Es prejuicio a la administración pública. Es el fraude a los vecinos bonaerenses. Es usar el dinero público en beneficio propio. Estos informes que te mostramos de manera exclusiva estaban en poder de la abogada Melania Casas, funcionaria del Tribunal de Cuentas de La Plata. La sospecha es que habrían sido extraídos de su computadora. La funcionaria denunció en la justicia platense que le borraron informes que estaban realizando sobre los gastos del ejercicio 2015 de la ex administración de Daniel Scioli. Y ante esa presentación, un juez ordenó el allanamiento del organismo. El allanamiento solicitado por el fiscal Álvaro Garganta fue autorizado por el juez Guillermo Atencio. Es una vergüenza. Yo tengo 20 años en el control público y entiendo lo que le pasa a la colega, a la funcionaria que quiso hacer las cosas bien. Esto lo que demuestra es la connivencia entre el Tribunal de Cuentas y el gobierno de Scioli. Entonces yo lo que pido es que el organismo de control de la provincia de Buenos Aires dé la garantía a los ciudadanos que efectivamente están controlando. ¿Quién pudo haber sido y por orden de quién? Bueno, eso tiene que ser una investigación interna. Ahora, tiene que ser alguien con mucho poder y mucho manejo dentro del organismo para entrar a la computadora de una persona de carrera que estaba haciendo su trabajo. En los documentos que fueron extraídos de la computadora del Tribunal de Cuentas también figuran otros dos viajes que podrían no considerarse actos de campaña pero sí vuelos de uso privado. Son los que transportaron al exgobernador a la polémica Estancia La Estrella, en Tandil, donde funciona un hotel cinco estrellas, cuya propiedad en su momento fue adjudicada al propio Scioli, aunque el ego se confirmó que el dueño era el empresario italiano Estefano Garilli, dueño de la firma Garfin Agro, Sociedad Anónima. Los expedientes que se intentaron eliminar a los que tuvo acceso el equipo de investigaciones de la cornisa detallan lo siguiente. El 20 de noviembre del 2014, según el expediente, se solicitó solventar los gastos para el transporte aéreo del gobernador y comitiva con el objeto de asistir a la ciudad de Tandil. Para esto, se contrató a la empresa Aerorrutas Sociedad Anónima Transportes Aéreos, que según la factura 1535, cobró 53.663,22 centavos por el vuelo realizado el 23 de noviembre del 2014 de San Fernando de la Estrella. Ese día, Scioli no tuvo ni actos oficiales ni de campaña en Tandil. Vos podés contactar por licitación pública a una empresa aérea si es que los aviones de la provincia no pueden prestar el servicio. Tantos viajes que se puede planificar antes durante un tiempo determinado. Y eso achica los costos y genera una mayor compulsa. Cuando vos contratás casi todos los días servicios por separado, lo que estás haciendo es desdoblar la licitación y evitarte la licitación, desdoblar la compra. ¿Contratación directa? Estás desdoblando la compra que por el monto si vos sumás todas las veces que él fue en avión privado es mucho mayor que lo que pueden contratar por contratación directa. Esto técnicamente se llama desdoblamiento. ¿Y es un delito? En lo que es la administración pública es una falta a la administración. El 5 de enero del 2015 el expediente dice que se solicita la autorización correspondiente a fin de solventar los gastos que demanda el traslado aéreo del gobernador y comitiva a Tandil, Santa Teresita y Pinamar. Del mismo modo que en el caso anterior se contrató a la empresa Aeroruta Sociedad Anónima de Transportes Aéreos que según la factura 1.546 le cobró a la gobernación de la provincia de Buenos Aires 55.913 pesos por un vuelo hecho el 5 de enero del 2015 de San Fernando la Estrella y de Santa Teresita a San Fernando. Ese día Scioli estuvo en la costa y en Tandil con motivo del llamado Operativo Sol anunciando la incorporación de móviles y policías. Las crónicas periodísticas señalan que en esa jornada Scioli lanzó la ola naranja como parte de la campaña política y de su carrera presidencial. Y en Tandil inauguró el ciclo de recitales denominado Aguante la Cumbia. ¿Alguien protege a Scioli? ¿O Scioli es intocable? A mí me parece que es un intocable. Y lo bueno es que ahora ya se está sabiendo de cómo fue su administración. La gente tiene que saber que lo que falta en la provincia de Buenos Aires que el esfuerzo que está haciendo María Eugenia tiene que ver con lo que heredó. Y lo que heredó se fue en campañas en dinero que no está. Se fue en campañas se fue en viajes personales en lujos. Bueno, toma velocidad el programa. Acaba de llegar Sergio Massa. Gracias por venir. Sergio Massa estamos con Ritondo con Claudio Saboya con Silvia Martínez con Eli Paluch. Massa la pregunta que hizo Paula Oliveto Scioli fue durante mucho tiempo intocable y sigue siendo intocable por algunos medios. Mire, lo primero yo me quedo con la sensación de que durante mucho tiempo parecía intocable. Yo me acuerdo algún periodista que en una entrevista que me hizo me hablaba de la interpretación de los silencios de Scioli y me decía vos tenés que interpretar los silencios de Scioli frente a determinadas acciones o actitudes. Cuando en realidad nosotros lo que planteábamos era que en realidad el silencio era complicidad me decían no, los silencios no necesariamente son complicidad. A mí me parece igual que lo importante es que le demos todas las herramientas al fiscal, al juez. Creo que además tenemos que revisar el funcionamiento de los organismos de control en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se le metió en la computadora a una funcionaria de línea que lo único que quería era presentar un informe objetivo de lo que pasaba. Lo más grave Luis del funcionamiento de los organismos de control es que las penas muchas veces son pecuniarias. Si usted agarra y mira las sanciones las sanciones no necesariamente significan investigación penal y suponen la comisión de delitos. Entonces a lo mejor con una multa se resuelve lo que debiera de ser investigado penalmente. En paralelo me parece importante además que en el caso del tribunal haya una revisión de los dos miembros del tribunal que están cuestionados y eso requiere necesariamente de la presentación y el jury de enjuiciamiento. Claro que sí. Claudio Saboía estaba diciendo la gente de Scioli que no tiene nada que ver con la causa denominada acá la denominamos la ruta al dinero ese por Scioli sino que es una denuncia aparte. Claro que es una denuncia aparte pero en cualquier momento se va a agregar la mega causa. Correcto. Fue el argumento que se usó y que rápidamente salieron a llamar a las redacciones diciendo miren que este episodio no tiene nada que ver con la denuncia. Perdón, ¿todavía no terminamos de presentar el informe y ya están llamando a las redacciones? No, esto fue ya esta semana cuando fue el operativo. Vos ahora conseguiste el material que no se conocía de que era lo que habían secuestrado, borrado o hackeado. Lo que tenemos que contar es que parte de la defensa de Scioli fue recurrir a algunas cuestiones formales por eso el expediente estaba en la cámara creo que ahora ustedes tienen alguna noticia al respecto. Una defensa rara porque uno en general pone todo al servicio del investigador y dice investiguenme soy inocente miren lo que quieran no, acá se recurrió entonces le sacaron el expediente a Garganta lo que pasa es que este nuevo episodio de los aviones se sortió y el juez que estaba perdón el fiscal que estaba de turno era Garganta Bueno, además la gente yo le quiero apartar a Garganta la investigación hice una presentación que está en la cámara y la cámara está tardando bastante en quedarse con la causa ¿no habrá alguna complicidad? Pregunto Hugo Machiavelli Bueno, mañana vuelve el expediente a manos del fiscal Garganta después de que la cámara se tomó más del plazo habitual para resolver sobre una supuesta recusación Un dato esto puede formar parte de una nueva línea de investigación los aviones que contrataba el ex gobernador Scioli Y va a formar parte de una línea de investigación Después me consiguen la foto esa donde está Scioli en plena campaña en Miami bajando un avión privado algunos dicen que ese avión bueno, lo regenteaba a Carmona Ah, es esa foto la estamos viendo A ver, yo estoy lejos ¿dónde está la foto? ponémelo más cerca ¿está Scioli con quién? Bueno, con la comitiva Sí, con su comitiva en un avión que es de una de las empresas de Carmona se vincula a Carmona no sólo con varias empresas de la navegación Ah, el senador de Facio Ah, otro impresentable Bueno, perdón sino que además se lo vincula atención a los hermanos Juliá los que estuvieron en España detenidos por el narcotráfico por llevar cocaína a ese país era un empresario muy cercano al ex gobernador y casualmente había una relación comercial él porque las resoluciones decían que era más conveniente lo que ofrecía era contratado por el anterior Yo no sé si está ahí de Facio sí digo que de Facio es un impresentable me hago cargo de eso ¿Campaña en Miami? ¿Dijiste? No, bueno fue a Miami en el medio de la campaña Ah, el turismo fue por quien fue a Miami No, no lo sé A buscar votos argentinos en Miami Sí, pero es de Facio el que está ahí atrás me parece ¿Sí? Silvina Martínez vos que investigas corrupción ¿Cuándo ves esto qué te pasa? No, bueno en realidad era una matriz de corrupción que se repetía lo que pasaba a nivel nacional pasaba a nivel de la provincia de Buenos Aires y pasaba en relación a distintos municipios es lo que vamos a ver hoy en Villagesel en Pinamar ha sucedido en todo el país lo que vimos en Corrientes era una matriz de corrupción una línea que venía de más arriba Dentro de un ratito me voy a hablar con Massa en el mano a mano pero quiero preguntarle antes de hablar de inseguridad a Ritondo ¿Esto no va a ser cosa que quede diluido? Usted tiene un papel como gobierno que es facilitar toda la información no meterlo preso en una oreja a nadie pero facilitar toda la información lo van a hacer ¿no? Lo estamos haciendo desde un principio yo creo que de hecho el doctor Álvaro Garganta el equipo que ha formado investigación tras la denuncia de Carrió es un equipo que le hemos facilitado con 11 personas desde el ministerio y en este caso los allanamientos los que se está haciendo la policía de la provincia de Buenos Aires donde hemos dotado de equipos especiales de distintos lugares principalmente lo que tiene que ver con el delito económico para que trabajen y no se hagan con personas que contaminen después la cantidad de datos que uno tiene que secuestrar ¿no? Nos metemos detrás de la ola de inseguridad ¿qué hay detrás de esta ola de inseguridad que esta semana por lo menos por lo que se vio para mí fue tremenda? Lo analizamos con Ritondo ahora ¿lo tenés? ¿no lo tiene? ¿lo estás cargando? Tenemos problemas para cargar y descargar bueno hubo un caso para mí hubo casos muy impresionantes pero más impresionante de todo quizás poneme o eso o el videíto aparte lo que pasó con ese policía en Longchamps mamita por supuesto que es una imagen muy fuerte esa imagen pero yo creo que hay que verla es necesario que la veamos todos dale En estos dos últimos casos que conocimos el del chico de Lanús realmente a mí particularmente Juan Ignacio Tejer tremendo tremendo con su bebito recién nacido su mujer de 19 años adelante de ella le dan este un tiro cuando él intentaba de alguna manera Juan Ignacio no se resistió simplemente lo que hizo es se tiró encima de su mujer para salvarle la vida lo asesinaron en la sangre fría chorro que mata chorro que tiene que morir no hay que piedad cuando dicen al delincuente no le importa su vida yo realmente dudo mucho que no le importe su vida yo creo que la que no le importa es la vida de los demás el delincuente delinque y en menos de 24 horas se está llamando un abogado eso no es que no te importe tu vida eso es que sabés que vas a ir a la cárcel muy poco tiempo Nicolás fue asesinado en Lanús porque le robaron el celular cuando bajaba del colectivo que volvía de la facultad esto es tierra de nadie desde que hace 19 años le robaron 368 veces la historia de esta estación de servicio en La Plata ahora le quitaron el arma a la policía que custodiaba el lugar y le gatizaron afortunadamente la bala no salió la chica que vemos en imagen la uniformada es contratada por ustedes si, si es el servicio de seguridad que nosotros estamos contratando para que nos brinde la seguridad al jefe de taller de una concesionaria de 42 años fue secuestrado a la salida de su trabajo llamaron a la mujer exigieron 100 mil pesos y finalmente cuando lo liberan o durante el tiempo que dura el secuestro lo balearon en una pierna otro hecho de inseguridad también en Lanús en Monte Chingolo la víctima un hombre de 50 años ayudante principal de prefectura lo abordan tres delincuentes en otro vehículo en cuestión de segundos se produce el tiroteo de los delincuentes disparando con una pistola calibre 22 el prefecto respondiendo con una pistola 9 milímetros recibe cuatro impactos de bala salgo corriendo para afuera y acá en la vereda estaba herida tres jóvenes y una mujer sacan armas blancas comienzan a amenazar a los que viajan y allí en ese momento les piden todas las pertenencias de valor los celulares las billeteras las prendas de ropa relojes bueno en un momento la situación se torna más que violenta y una pasajera es directamente agredida por esta mujer un hecho un hecho policial dramático una familia que es tomada de ren por seis delincuentes muy violentos ellos estuvieron por lo menos cuatro horas mutilaron al dueño de casa porque no le daba el dinero que ellos creían que él tenía buscaban euros buscaban una gran cantidad de dinero los ataron le pusieron algo en la cabeza una bolsa si no lo reconocían le pedían plata y bueno no les quedó otra que cortar el dedo están shockeados por todo lo que pasó no tienen ganas de salir de ningún lado una cámara de seguridad llegó a captar el momento al menos donde termina muerto el policía después de un feroz tiroteo en este supermercado de Long Jam ayer a las 19.37 un ladrón toma como rehén a uno de los clientes el policía se identifica el ladrón dispara empieza a correr su cómplice lo sigue salen del supermercado pero en el medio del intercambio de balas el policía logra asesinar matar a los dos ladrones que salían de este supermercado los dos ladrones mueren sobre la vereda pero en el medio del tiroteo el policía no puede evitar que uno de los disparos le pegue directamente en la frente entraron a robar tres chicos realmente estaban drogados los tres justo había un policía saltó a defender y la verdad que es sucedió una tragedia que bueno los chorros realmente lo mataron es una inseguridad tremenda no se puede caminar por la calle bueno de todas las cosas que me impresionaron ritondo de esta nueva ola de inseguridad en la semana la que más me impresionó por el video fue primero la decisión del policía de ir a defender a la gente y después como terminó a ver no hay ningún no se ve sangre si se ve como cae el policía advertimos es una imagen fuerte explíquesela explícasela a tus hijos pero yo creo que es necesario ponerla ponela ahora si me pongo a hablar con ritondo dale un ladrón toma como rehén a uno de los clientes el ladrón tiene campera azul y un arma en sus manos se aproxima a la línea de cajas donde estaba el policía de civil que había venido a comprar junto a su hija otro cómplice del ladrón estaba por la línea de cajas sacando el dinero el policía se identifica el ladrón dispara empieza a correr su cómplice lo sigue salen del supermercado pero en el medio del intercambio de balas el policía logra asesinar matar a los dos ladrones que salían de este supermercado los dos ladrones mueren sobre la vereda pero en el medio del tiroteo el policía no puede evitar que uno de los disparos le pegue directamente en la frente yo le decía no vayas Daniela a comprar a la hora no vayas me dice Sandra no me voy a meter yo te conozco que te vas a meter yo lo conozco se va a meter me dice no quiero que salgas mañana vos con la nena quedate en mi casa y yo me voy a comprar le digo hasta ahora vas a ir Daniela pero me dice te juro Sandra que yo no me voy a meter porque piensan ustedes tres estas son imágenes que estamos recibiendo en directo de la despedida del policía asesinado en un supermercado en Longchamp cuando había ido a comprar vestido de civil junto con sus bueno impresionantes las imágenes sin duda a ver que hay detrás de esta ola de inseguridad solo inseguridad empecemos no hay mucha cosa hay droga hay un desorden de lo que tiene que ver con la policía con a ver nos vinieron diciendo que la inseguridad que esto que estamos viendo todos los días existía que era una sensación que la droga estaba de paso en la Argentina y hoy todos los días nosotros desde el primer día encontramos que hay que enfrentar la inseguridad en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que la policía tiene vastos sectores de corrupción que hay que limpiar que le falta capacitación que a esto hay que dar una pelea contra las mafias que son las que muchas veces se muestran como la del juego como son las que tienen que ver con el narcotráfico entonces todo esto primero es encontrar la realidad que es la que tenemos claro que existe para con este sistema que hoy funcionaba en la provincia de Buenos Aires entender que era imposible que se viva tranquilo lo que pasa es que yo creo que Luis apunta a que por ejemplo Lanús Kravets que es funcionario de seguridad del INDET te dio a entender que esto trascendía la inseguridad común y tenía un revés político en este momento hay 40 detenidos en distintos allanamientos en Lanús están haciendo una gran cantidad de allanamientos se está trabajando desde hoy a las 4 de la tarde en distintos puntos más de 40 detenidos hay una cantidad importante de droga de dinero en distintos lugares va a partir de la venta de droga ¿lo puede repetir? porque esto no se sabe ¿no? no se sabe porque todavía se está haciendo ¿lo puede repetir? hay más de 40 detenidos en distintos puntos de Lanús donde se está secuestrando gran cantidad de droga distinta droga cocaína, marihuana Paco yo tengo que decir una cosa en los últimos 10 días el secuestro de Paco en la provincia de Buenos Aires fue el equivalente a lo que fueron los 9 meses del año anterior ¿cómo? los últimos 10 días el secuestro de Paco en la provincia de Buenos Aires es el equivalente al que hubo en los 9 meses pero porque estaban entongados la policía estaba entongada yo no lo sé yo lo que digo es que hay una voluntad política de la gobernadora del presidente de dar una guerra contra el Paco y nosotros lo estamos haciendo ahora usted habla de detención pero después el 50% de la gente detenida reincide ese es otro tema también el problema hay secuestros que ustedes han mostrado donde la gente que está detenida tiene antecedentes que fue puesta a presa este año por la policía de la provincia de Buenos Aires ¿qué sale con tanta facilidad? yo les cuento solamente un caso ustedes recordarán en el Lomas la persona que secuestran y con el anillo hacen la denuncia con el anillo digital la comisaría 38 lo detienen son 4 detenidos 3 de esos detenidos por secuestros por robos fueron puestos presos este año el último el 25 de mayo pero yo le pregunto ritondo hay alguien que a ver dicen que María Eugenia Vidal asumió y dijo yo basta con la plata de las cajas yo la valija no la voy a recibir esto yo me pongo a imaginarme de comisario que se llevaban a su casa millones y millones de pesos a no llevarse nada yo no los estoy justificando porque la responsabilidad de la seguridad es suya ritondo y de la gobernadora también pero no puede ser reacción de esos sectores que les empiezan a quitar los negocios y les liberan la zona a ver Luis cualquier lucha contra sectores protegidos con sectores que tienen privilegios tiene reacciones esto cuando uno puede hablar con cualquiera que ha denunciado y ha trabajado en contra de estos privilegios lógicamente la gente reacciona como reacciona al que le sacan el juego que es ilegal a los que le sacan el narcotráfico dentro de un par de minutos vamos a hablar del tema del juego clandestito que es un escándalo un escándalo a los que se le quitan privilegios tiene reacciones pensar que no hubo reacciones sería ilógico porque se acostumbraron a que era impune pero el año pasado supuestamente estaban recontentongados e igual había inseguridad muchísima perdón los grados de inseguridad hoy no son mayores al año pasado igual yo digo a ninguna de estas familias se le va con la estadística no sirve nada solo sirve para saber y encontrarlo uno pero lo que digo es hay un grave problema de inseguridad que hoy si lo enfrentamos y que hay una decisión política de enfrentarlo que no es solamente una decisión política de la gobernación que nos sentimos acompañados por la mayoría de los sectores políticos para dar esta pelea Claudio ¿qué está pasando? vos lo tenés a ritornos pero tenés información ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? en la provincia están pasando muchas cosas algunas tienen que ver con una situación social apremiante hay que construir el puente hasta la reactivación que vos sabés que estamos esperando y que se retrasa y que es muy incipiente y que no tiene la velocidad que nosotros esperamos y sobre todo que mucha gente necesita no puede esperar no puede entonces sobre esa situación están todas estas mafias que es cierto que se están atacando en muchas cosas hay que ver con qué las atacas también con la ley con la fuerza de seguridad limpias y ojo con algunos sectores del kirchnerismo y seolismo residual hablo también de sectores ojo ¿en qué sentido? porque están operando Cristian lo sabe no sé si lo iba a decir pero lo están operando se habla mucho de sectores están agitando están investigando haciendo espinaje ilegal metiéndose en los lugares que están más apremiados económicamente para tratar de mover a la gente a hacer saqueos etcétera y hay gente estamos hablando del señor Maskin Milani Pocino dentro de un ratito vamos a seguir hablando de eso y de otra mafia el juego clandestino pero Javier Moso acercate Javier me decía cuando fue a hacer el operativo con el grupo Halcón que los que entraron en el grupo Halcón esos 40 tipos que estaban rompiendo a un capitalista del juego clandestino estaban indignados porque decía nosotros ponemos la cara el riesgo en uniforme y hay otros policías lo decían off the record que protegen a los capitalistas del juego clandestino recontra mafiosos se llevan la guita a su casa y la gente cree que es toda la policía evidentemente no es toda la policía después lo vamos a hablar con Ritondo pero yo con Javier buenas noches ¿cómo te va Luis? quiero hablar de esto que es una mancha más al tigre para algunos o es Lázaro Váez lavando dinero con propiedades ¿con qué propiedades? con las mansiones en Pinamar lo que ustedes van a ver tienen varias características primero las propiedades están a la buena de Dios con el pasto crecido esto quiere decir que no las explotaban comercialmente que ya lo va a explicar Silvina Martínez acá hay algo muy parecido presuntamente al lavado de dinero y otra cosa la gente de la inmobiliaria a la que usaron para comercializar y alquilar esas mansiones en Pinamar no tienen nada que ver no son delincuentes lo que hicieron fue lo que tenían que hacer el problema es que no las querían para explotarlas comercialmente la querían para otra cosa Javier presentalo dale ¿cómo te va Luis? exactamente bueno nuevas viviendas o mansiones por llamarla de alguna manera en Pinamar en la zona más exclusiva de Pinamar en la zona norte donde están las más grandes las más relucientes las más hermosas las más caras en el cartelito dueño lava dueño se lava bueno esta es una de ellas esta es tal vez la que está en peor estado la que veíamos recién a mis espaldas en la calle Poseidón 449 falta de mantenimiento total como vos decías el pasto muy crecido sucias las veredas o mejor dicho las ventanas en algún momento rotas estas son el estado de las viviendas de Lázaro Báez las del lavado las que usaron según Margarita esto lo dice Silvina Martínez con lo que ahora vamos a hablar para lavar el domingo 21 de agosto te mostramos el Hotel Fantasma de Cristina llamado Hotel y Spa Bahía ubicado en su lugar en el mundo el Calafate dicha información la dimos a conocer después de haber recibido más de 15 CDs que obtuvo la cornisa encontrados en el edificio de la calle Ugarte propiedad de Lázaro Báez ahora te vamos a mostrar en exclusiva los movimientos contables de las cinco mansiones que el rey de la obra pública tiene en la zona norte de Pinamar la más exclusiva estos datos ya están en manos de la justicia estamos en una de las cinco mansiones que Lázaro Báez tiene aquí en la ciudad de Pinamar fíjate lo que es calle Goleta Las Hércules 424 y fíjate el terreno totalmente abandonado la más grande de todas la que está ubicada en un terreno de más de 800 metros cuadrados y una superficie de más de 230 metros cuadrados pero cubierto fíjate lo que es por dentro un techo muy alto este chalet ¿no? acá tiene como un hogar adentro totalmente cerrada como si estuviese mucho tiempo sin habitarse ¿qué implicaba la manutención de estos inmuebles? ¿qué tenían? que eran digamos todos con alarma con sistemas ultramodernos con las mejores condiciones que solamente se alquilaban si se alquilaban dos meses enero y febrero y alguno que otro en semana santa y que generalmente no implicaba una inversión redituable para las arobais y sus empresas ¿pero y para qué los tenían entonces si no les generaba ganancia? bueno acá la gran sospecha es que en realidad como sucedía con todos los inmuebles era una forma de blanquear dinero de lavar dinero estamos en la zona norte de Pinamar tal vez la zona más cara el césped crecido césped feo con paredes descascaradas acá al costado y ahí en las escaleras escaleras sucias en ningún momento por lo que nos decían vecinos han visto gente en el último año y medio jamás vieron a alguien en esta casa lo llamativo de Lázaro Báez es que cada vez aparecen más inmuebles en distintas partes del país levantás una alfombre y aparecen aparecen inmuebles que todos tienen la misma característica eran inmuebles desocupados inmuebles muy lujosos muy suntuosos y que nadie los utilizaba no importaba si no se usaban si no se alquilaban si no generaban ingresos si no generaban ganancias lo importante era tener el inmueble ahí te vamos a mostrar la tercera casa de Lázaro Báez de 5 que tiene aquí en Pinamar fijate lo que es este costado y las manchas de humedad que se ven por este sector mirá lo que es basura por acá por este sector la ventana el marco de la ventana mirá en el estado en que está el deck roto ¿no? abandono 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 por completo si yo le digo que esta casa es de Lázaro Báez que está preso el que está preso y si yo le digo que no es solamente esa casa de Lázaro Báez sino que tiene cuatro más en Pinamar así dicen supongo que sí porque esta es una zona digamos que se presta para eso lo cierto es que son inmuebles en las calles más importantes de Pinamar en las zonas más lujosas de Pinamar son mansiones e inmuebles que tenían unas características que lo hacen un valor muy alto igual que sucedían con las estantes de Santa Cruz la casa número cuatro de Lázaro Báez como las demás totalmente abandonadas el garage pasamos hacia la parte de atrás de este chalet de dos plantas ladrillo a la vista un lindo balcón en lo que debe ser la habitación principal y la única hasta el momento que tiene pileta ¿qué nos podés decir acerca de una autorización de alquiler que firmaste vos como propietario y dueño de la inmobiliaria Balmoral y Fernando Guti allá por el año 2007? nosotros como agentes inmobiliarios que somos dentro de lo que somos los corredores inmobiliarios hacemos acercamiento de partes y trasladamos las ofertas y ahí un poco se hace la concreción del alquiler se presentaron te dijeron que eran casas de propiedad de Lázaro Báez no te comentaron nada la verdad que todo lo que sea en referencia a esta señora Lázaro Báez lo conozco como le manifesté anteriormente a través de ustedes de los medios bueno lo cierto es que nosotros vamos a esto está acompañado en la causa de Ercolini que tenía que ver con los hoteles pero también vamos a solicitar si es que esto no fue compartido con las restantes causas que también la ruta del dinero acá Casanelo y el fiscal Marijuán puedan acceder a esta información porque creemos que es importante también para estas otras causas que tienen que ver más que nada con el patrimonio de Báez y como Báez lavó dinero la quinta casa del rey de la obra pública Lázaro Báez el césped alto suciedad todo cerrado las cortinas cerradas un televisor viejo pero no mucho más denota que aquí también hace mucho que la gente no viene sorprendente Javier sorprendente Silvina a ver porque ustedes vieron las casas esas ¿no? enormes casas abandonadas dejadas a la buena de Dios después de que PPT publicó la primera información sobre la ruta del dinero acá hay que explicar a la gente porque parece mentira parece una película yo digo es para reír o para llorar ¿cómo encontramos esto? primero da los datos duros y después se los vamos a preguntar a Silvina dale fíjate la autorización de alquiler que tenemos acá esto es lo que muestra que Fernando Buti en ese momento contador de Austral Construcciones le entrega el poder a la inmobiliaria Balmoral para alquilar las viviendas en la temporada 2007-2008 bueno a ver para resumir esto es gastaban mucho más de lo que les entraba y las abandonaron esas casas ¿esto qué quiere decir Silvina Martínez? bueno en primer lugar el que tenga mayor digamos gastos que los ingresos es que no era una inversión no la buscaban para invertir es más no les interesaba si la alquilaban o no la alquilaban tenían todos los lujos y la mayoría de las veces ni siquiera estaban alquiladas igual que muchas casas en Río Gallegos y el Calafate exactamente y después esto que estamos viendo que está totalmente abandonado bueno claramente no les interesaba como el resto de las propiedades nosotros tenemos una idea que es muchas de estas viviendas de estas propiedades no eran de Lázaro Báez ni tampoco lo que podía obtener era de ellos ¿y qué viviendas tenés? y que son testaferros mucho de eso de la familia Kirchner hoy es cierto perdón vos decís que esto pueden ser también propiedades de la familia Kirchner y Lázaro Báez no sé si puntualmente estos pero muchas de las viviendas propiedades que tiene Lázaro Báez sí de hecho en el último allanamiento que hizo Marijuán en la escribanía de Albornoz siguió encontrando más propiedades que ni siquiera estaban inscriptas en propiedad de muebles o sea que van a aparecer próximamente nuevas propiedades pero muchas es increíble llegó a tener supuestamente según el informe nueve propiedades suntuosas Lázaro Báez con un detalle Lázaro Báez dicen que no conoce Pinamar sí, exacto ¿y por qué tenía nueve y ahora tiene cinco? porque algunos se las dio a Julio Mendoza el que era el presidente de Austral Constitucional ¿se las dio? se las dio ¿se las tiró por la cabeza? no, la verdad y las otras tres no sé a quién se les había dado entregado ahora, ¿les podés explicar cómo obtuvimos esta información y cómo bueno, esta información se introdujo ya en cuál de las causas? en la causa Otesur que estaba a cargo del Colini porque la primer parte nosotros pudimos analizar recordemos que eran los CD que ustedes pudieron encontrar que les entregan una fuente periodística nosotros con esta información la primer parte que analizamos es lo que entregamos en la causa Otesur que tiene que ver con los hoteles y ahora hay más todavía y no se vayan porque tenemos lo de Villa Gesell un escándalo lo del juego clandestino otro escándalo ¿cómo lo vamos a seguir? investigando corrupción si todos los días aparecen nuevos casos pero vamos a hablar con Massa está enojado el gobierno con Massa y Massa creo que también puede estar enojado con el gobierno no con Macri el tema son las importaciones importaciones este demasiado libres como para lo que puede resistir la economía vamos no es bueno que hablemos en el aire sobre todo aquellos que que tienen vocación de tener responsabilidades importantes como sería el caso de Sergio Massa él debería manejarse con números con estadísticas serias porque hablar por hablar al final es todo lo mismo no hace mucho mal es una irresponsabilidad total de Massa que es un lo considero un líder importante político pero esto cualquier cosa es muy irresponsable Massa ¿está peleado con el presidente? la verdad es que ¿el presidente lo retó? ¿qué le dijo? no a mí me retaba mi papá ahora ya ni mi viejo me reta la verdad es que el presidente tiene una responsabilidad que es gobernar y gobernar bien para los argentinos nosotros como oposición tenemos otra responsabilidad que es controlar señalar las cosas que no están bien acompañar las cosas que vemos bien con la misma responsabilidad con la cual acompañamos al gobierno a Davos acompañamos en la salida del default acompañamos también en el blanqueo con esa misma responsabilidad señalamos el 27 de abril que se venía una catástrofe con las tarifas y hubo cinco cambios desde aquellas dos cartas al ministro Aranguren y la carta al presidente al hoy a la audiencia pública señalamos también los problemas de pérdida de empleo nos dijeron que éramos agoreros que éramos irresponsables y la Argentina perdió en este tramo 120 mil empleos y ahora lo que estamos diciendo es cuidemos el trabajo argentino en un mundo que tiene sobre oferta por caída de la actividad en un Brasil que cayó 20 puntos en tracción de demanda de su mercado interno cuidemos el trabajo argentino yo estuve en una pyme estuve en muchísimas pymes en Morón que fabrican bolsas de papel la mitad de los equipos en Chascomús que fabrican zapatos la mitad de los equipos o botas fabricaban en ese caso equipos de fabrica fábricas pymes de fabricación de ropa de bomberos y le voy a decir algo Luis porque acá la discusión no es economía o abierta o cerrada yo le voy a dejar un dato a usted que yo sé que le gustan los papeles y los números esto es ¿se pueden ver esos? esto es las barreras para la ancelarias de los países que es un país con muchas barreras para la ancelaria es un país con su economía cerrada un país con pocas barreras para la ancelaria es un país con su economía abierta la Argentina en el ranking mundial de la organización mundial de comercio está 42 ¿y esto qué significa? primero está Estados Unidos el país que más protege su economía Estados Unidos con 4.723 normas segundo está China Brasil está quinto que está al lado nuestro ¿qué quiero decir con esto? quiero decir ¿queremos ser Venezuela? Venezuela no nosotros no queremos ser Venezuela de ninguna manera no quiero un nuevo cepo no quiero un nuevo cepo ahora lo que tampoco podemos hacer es regalar la buena de Dios a los productores entrerrianos de naranja o a los sanpedrinos mire septiembre del 2015 contra julio del 2016 contra enero de 2016 contra enero de 2016 no enero julio del 2016 a septiembre del 2015 la Argentina había importado 21.000 kilos de naranjas a septiembre del 2016 3 millones y medio de kilos de naranja ¿qué somos tontos? que no podemos vender nuestras propias naranjas en nuestro mercado interno por ahí no las estaban vendiendo demasiado caros los productores o el mercado no las recibía demasiado caras miremos el peso de los impuestos 42% de presión tributaria sobre nuestros productores miremos el costo del combustible tenemos el combustible más caro de la región entonces el problema no es atacar y atentar contra el productor que genera trabajo nosotros tenemos que cuidar el trabajo argentino porque en definitiva cada puesto de empleo que se pierde es muy difícil de recuperar y yo le diría es economía abierta con restricciones pero además es un mercado de consumo local potente la economía argentina no es una economía todavía de oferta es una economía de consumo 80% de nuestro producto brusto es mercado interno entonces necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo para consumir los jubilados perdieron 14 puntos contra la inflación en el último año los beneficiarios de la asignación universal 11 puntos contra la inflación ¿por qué la diferencia? porque el jubilado tiene más alimento y medicamento en su canasta eso lo tenemos que recuperar con respecto gracias Luis con respecto a lo último que decías no tengo nada para cuestionarte con respecto a lo anterior sí porque cuando vos eras jefe de gabinete el kirchnerismo importaba mucho más que lo que está importando este gobierno en bienes secundarios y no en bienes primarios yo te quiero recordar Ari que yo fui 11 meses jefe de gabinete pero quiero decir que hasta que pasó vos ya te habías sido pero cuando se quedó cuando se quedó el gobierno anterior sin reservas que lo había anticipado Moreno que dijo acá se acaba la joda si se termina el superávit comercial de 10.000 palos verdes y hubo que empezar a restringir ingresos de mercaderías importadas no porque era una política económica no había directamente reservas pero cuando vos ves hay muchas autorizaciones de importación que firmó el último mes eso lo loco del gobierno anterior costa y hoy por hoy en bienes de consumo es el 1,1% del PBI no es el 1,1% del PBI pero es 12% más alto que el año pasado disculpame y además en bienes de consumo es 12% más que el año pasado o sea estamos vendiendo 12% menos de producto local y 12% más de producto importado de lo que consume directamente la gente con un agregado muy grave para nuestra economía la caída de importaciones se da en dos rubros bienes secundarios que son los que se utilizan en la cadena de valor 8% de caída ¿qué significa eso? ¿qué productos? ¿qué significa eso? que aquel que importaba una parte de una máquina para producir por ejemplo una autoparte cayó 8% respecto del año pasado y algo mucho peor aún cayó lo que se llama importación de bienes de capital entrada de dinero en un país que necesita la inversión como el agua vuelvo a repetir cuando nosotros habilitamos el endeudamiento lo habilitamos por la necesidad de que ingresen dólares a tasas razonables a la Argentina cuando nosotros fuimos con el presidente lo acompañé yo al presidente a pedirle al mundo vengan a invertir a la Argentina ahora vengan a invertir a la Argentina cuidando a los nuestros no quédense en su país y nosotros les levantamos las barreras para que entre cualquier cosa el otro día visitaba el Marlo no está entrando cualquier cosa Sergio no está entrando cualquier cosa bueno pero te quiero poner un ejemplo el otro día estuve en Marlo visitando una micropime familiar siete personas trabajan ahí fabrican pulseras van a las fiestas patronales a las fiestas artísticas nos contaban que entran contenedores de pulseritas chinas vos crees que la Argentina necesita pulseritas chinas y lo otro que quiero decir es lo siguiente ni siquiera planteamos y por eso me preocupa que a veces se hable digamos en boca de jarro porque ni siquiera planteamos el tema de la prohibición de importaciones como dijo alguien por ahí nosotros planteamos la emergencia aduanera por un tema mucho más grave lo planteamos en el marco de las denuncias que hacía el propio titular de aduana que decía la aduana es un colador en ese colador además de fedrina entran productos como las botas brasileras que compiten contra el fabricante de botas de chascomús de una manera desleal y es muy importante que Argentina cambie su aduana hoy tenemos una aduana que mira mucho lo que se exporta y mira muy poquito lo que se importa y es al revés tenemos que darle el control de lo que exportamos a los países a los que le vendemos y tenemos que controlar lo que entra por eso establecemos 120 días de emergencia aduanera canal rojo para los productos que son bienes de consumo que se fabrican en la Argentina y después canal verde para los productos que son bienes de importación quiero agregar otro ejemplo Ari nosotros necesitamos que vaca muerta pase a ser vaca viva tenemos que establecer canal verde para importar productos de tecnología de perforación que hoy en términos de reemplazo de la sísmica permiten que la Argentina baje los costos para sacar gas o jail oil en vaca muerta y eso tiene canal rojo eso tiene que tener canal verde eso tiene que tener la libertad de entrar directamente el 85% de lo que se importa tiene licencias no automáticas no es digo porque piñanelli me parece que dijo el mismo disparate que moreno moreno comparó este gobierno con videli piñanelli dijo no sé si vos estás de acuerdo con él que se está aplicando el plan económico de la dictadura no es exagerado el 85% de bienes pero el 60% en precios me parece que no hay que tomar los números de la manera te preguntó si era exagerado lo que dijo piñanelli absolutamente yo se lo dije Aldo pero lo que quiero decir es lo siguiente no hay que tomar lo que me conviene de los números para mostrar la realidad acá hay una realidad la gente los jubilados tienen menos plata en el bolsillo los comercios están vendiendo menos eso por la recesión las pymes si claro si la economía está en recesión con inflación o en estancamiento con inflación lo peor que podés hacer es además agregarle sobre oferta de bienes porque lo que haces es destruir el capital de la pyme con un dato adicional a nuestras pymes les cuesta 40% la plata en tasa de interés el cambio de cheque a la pyme brasilera le cuesta 8% ¿te podés llevar al tema de la inseguridad? por supuesto ahí está ritando con el que enseguida vamos a hablar con el tema del juego clandestino ¿cómo está tratando el tema de la inseguridad la gobernadora María Eugenia Vidal? ¿cuál es tu mirada? yo tengo con la gobernadora y con el ministro la posibilidad de hablar cada tanto del tema tengo una mirada sobre el tema que la plantee el año pasado en campaña y que la volví a plantear y a reiterar cada vez que me reuní con ellos primero nosotros necesitamos que la policía de investigación esté separada de la policía de seguridad y que la policía de proximidad esté separada de la policía de seguridad y de investigación nosotros ¿qué proponemos dividir la policía bonaerense equipararla con la policía metropolitana porque el otro tema es no podemos tener policías de primer y policías de segunda salarialmente porque si no se te van los recursos humanos ir a las policías de proximidad en los municipios para toda la tarea de prevención para todo lo que es flagrancia y contravención plantear la seguridad con siete regiones de la provincia de Buenos Aires y dejar en manos del gobierno de la provincia dos cosas investigación e inteligencia criminal por un lado y auditoría de todas las policías por el otro ¿para qué? para que si hay un coto en algún lugar lo pueda romper el gobernador desde arriba el otro gran tema es el cambio en la justicia Luis porque si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera estamos muy complicados no cambian más y la verdad es que ahí necesitamos avanzar con la descentralización de lo que es el ministerio público y de lo que es los juzgados de garantía no puede ser que frente a un accidente como me contaba el otro día un intendente del interior de la provincia en la avenida principal el fiscal tardó seis horas en llegar porque estaba jugando al tenis en el distrito al lado si no vamos a fondo con compromiso de seguridad y compromiso judicial estamos complicados Massa ¿hoy cumple su hija? hoy cumple 14 años mi hija pero ¿puedo dejarle un pequeño aviso? ¿cómo no? yo Luis quisiera transmitirle al gobierno al presidente al presidente y al gobierno no sé si mira el programa el presidente pero si lo está mirando trámítale no somos enemigos cada vez que planteamos una opinión distinta somos simplemente gente que pensamos distinto en algunos temas hay que terminar con la enfermedad del amigo enemigo en la Argentina y creo que parte del cambio que se debe construir en la Argentina es respetar al que piensa distinto en materia económica Lavagna Piñanelli Redrado todo nuestro equipo económico tiene una mirada distinta a la del gobierno simplemente eso muy bien gracias por haber venido no por favor bueno miren esto porque esto sí que indigna y mucho otro caso de corrupción vos pensá en la gente pensá en vos pensá cuando te prometieron una vivienda social pensá que te dijeron que iban a ser mil vos que estás en Villa Gesell pensá que en vez de mil terminaron haciendo 90 pensá que pagaron o que se empezaron a pagar las mil y que todo lo demás es puro humo pensá en las promesas pensá en quienes hacían las promesas eran el ministro de Vido eran José López el informe lo hizo Javier Mosso te lo presento yo ahora para ganar tiempo pero te vas a indignar y tenés mucha razón por las cuales indignarte hoy estamos cumpliendo con la ejecución de las casas que nadie tenga duda que vamos a vivir y esperemos que en los próximos 18 meses José podamos estar entregándole la llave a esos queridos y queridos futuros propietarios de estas viviendas transformar esta ciudad en una ciudad que tenga justamente trabajo los 12 meses del año ese fue el motivo por el cual se lanzó el plan de obra para todos los argentinos y acá en Villagés se lo estamos ejecutando realmente con una excelente gestión pasaron 2.675 días del importante anuncio hecho por el ministro de planificación federal Julio De Vido por el secretario de obras públicas José López y el ex intendente Jorge Rodríguez Erneta en su discurso anunciaban la construcción de cientos de viviendas en Villa Gesell un distrito postergado durante 25 años Jorge contanos que pasó con las 346 viviendas que se tendrían que haber construido acá en Villa Gesell bueno esto fue una gran estafa a todos los gesellinos fueron es un plan federal por el cual se iban a arrancar 346 viviendas que se dieron en comienzo se entregaron apenas 80 o 90 la plata llegó pero no vos ves como están las como en que quedó la obra y el abandono es total de esto absoluto esto nos imaginamos que debe ser el comedor comedorcito living comedor living y acá incluso tienen revoque si algunas revoque interno revoque contrapiso algunas partes de la casa porque por ejemplo esta medianera esta pared medianera no tiene absolutamente nada solamente los ladrillos pero bueno además las van vandalizando también se llevan ladrillos durante los años 2012 y 2013 Nación siguió mandando fondos a Villa Gesell para eso para las viviendas a pesar de que nadie ponía un ladrillo y que desde el 2011 estaban absolutamente paradas pero y los controles bueno ahí está evidentemente fallaban los controles y además lo cierto es que oficialmente para lo que surgen las auditorías internas del entonces Ministerio de Planificación muestran un grado de avance mucho mayor al real que se puede ver en las viviendas que están en Villa Gesell Acá vino en su momento debido vino José López a anunciar el arranque de la obra anunciaban mil viviendas se licitaron en marzo del 2009 y tenían un plazo de ejecución de 10 meses o sea rapidísimo se tendría que ver en marzo del 2010 tenían que estar las 346 casas terminadas hace 6 años este era un plan de 27 millones de pesos estamos hablando de dinero del 2009 hoy con esa plata no hace nada pero en el 2009 con los 28 millones de pesos que se habían comprometido se construían las 346 viviendas hoy en día con ese dinero no hacen ni la cuarta parte Jorge y las viviendas habían sido adjudicadas ya familias si de las que se inscribieron se adjudicaban las 346 viviendas se le dio un papelito a cada una de las familias diciéndole que tenía les correspondía tal casa en tal barrio así que la gente tiene la ilusión de que ese papelito algún día se transforme en una vivienda Elda su familia fue adjudicataria en una de estas casas del barrio San Jorge si así es mi mamá esa es la vivienda de tu mamá si o sea pero no hay nada están las paredes hay un contrapiso exactamente pero nada más no nada más es lo que ella esperaba tener su vivienda que es esto porque si se esperaba porque nunca llegó porque falleció y nunca llegó nunca la tuvo o sea nunca nunca vio nunca pudo vivir nunca pudo vivir en su vivienda en su vivienda tan ansiada exactamente así es nosotros nos pagamos estos terrenos como es eso ustedes pagaron los terrenos estos terrenos estaban pagos en el año 84 83-84 fueron pagos caminaron por acá porque ella tenía la ilusión de decir le voy a poner estos pisos la voy a arreglar así la voy a poner así la voy a arreglar esta es mi casa pero bueno y ya no está por eso nosotros lo que le pedimos es una auditoría en realidad de todo este plan federal de viviendas en todo el país y además pedimos que si resultó esta auditoría se determinan delitos inste las acciones penales pertinentes y que de alguna manera se busque dar una solución a estas personas que vienen desde hace muchísimo tiempo queriendo tener una vivienda ¿qué cantidad de viviendas se tendrían que haber hecho? porque por lo que vemos nada bueno eran 72 viviendas estos dos planes y no se entregó absolutamente ninguna esto no va a servir o sea esto es muy probable que se tengan que tirar y volver a hacer porque fíjate cómo están con los años de abandono y vandalismo están prácticamente para empezarlas de nuevo lamentablemente lo que se ha puesto casi te diría que está perdido porque acá estamos en otro barrio de esas 346 viviendas que se tendrían que haber construido y que vemos que no hay nada bueno estos son los barrios unicornio 1, 2 y 3 se tendrían que haber hecho 132 viviendas y se entregaron nada más que 40 el resto 132 solamente 40 se entregaron 40 que están listas y están viviendo la gente el resto acá ves paredes a la mitad que tendrá esto un metro 20 un metro y medio de altura y fíjate arbustos adentro está creciendo en vez de tener los árboles afuera los tienen adentro de la casa no los tienen adentro incorporados abandono por completo bueno estas son casas pagadas y sin terminar en Villa Gesell pero se viene el próximo informe explosivo la mega obra más importante de Villa Gesell se empezó a pagar y no se hizo ¿no Silvina? no se hizo se contrató dos empresas que conformaron una UTE totalmente truchas con un solo empleado cobraron la plata y no hay nada y lo mandaron a hacer lo ordenaron y lo pagaron el ministro Julio De Vido y José López ¿no? si exactamente Julio De Vido José López era una obra de 241 millones de pesos recibió la UTE alrededor de 96 y lo que ha hecho es prácticamente nada miren esto cobraron un montón de millones 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 de pesos un solo obrador un solo empleado y ya empezaron a cobrar y lo vendieron como obviamente iba a ser la mega obra más importante de Villa Gesell mirá en qué terminó o en qué está terminando en el año 2014 Villa Gesell recibió la noticia más esperada el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido le otorgó 246 millones de pesos para hacer la obra de repotenciación eléctrica sin dudas la más importante en la historia del distrito dos años después esta es la situación Juan estamos con un fondo de un cartel muy importante para lo que sería la electricidad aquí en el distrito de Villa Gesell habla o menciona la obra más importante de la historia para Villa Gesell que es la obra de repotenciación imaginate que esta obra si estaría finalizada vendría a garantizar el suministro de energía para todo el partido de Villa Gesell por 20 años para esto el gobierno ya le otorgó a la UTE 60 millones de pesos el gobierno local el gobierno municipal y el gobierno nacional porque el gobierno nacional le dio un adelanto de obra al municipio allá a fines de 2014 el financiamiento total son 241 millones de pesos ese es el monto total de la obra eso fue lo que firmó Fatala José López Julio De Vido con el intendente Gustavo Barrera a fines de 2014 una obra que tenía que estar terminada en 12 meses una obra que tenía un costo total de 246 millones de pesos aproximadamente que consigue un adelanto de 96 millones que estos 96 millones lo tiene depositado en el Banco Nación durante mucho tiempo y después sin decirle nada a nadie los transfiere al Banco Provincia y lo pone en plazo fijo y acá el intendente del Frente para la Victoria Barrera hace lo mismo que Néstor Kirchner con los fondos de Santa Cruz ¿por qué? a ver y porque en realidad este plazo fijo que pone estos 96 millones que era para la obra que era para la obra exactamente que nunca se hizo nunca se hizo y los intereses los termina asignando a partidas extraordinarias de la municipalidad sin control y se queda con el dinero Hay un documento que demuestra que es firmado por el propio intendente municipal que en diciembre de 2015 retiro casi 2 millones de pesos y los llevó a las cuentas ordinarias del municipio esas cuentas las que se pagan proveedores se les paga a los municipales son los gastos corrientes ¿qué tiene que ver con esta obra? absolutamente nada y en todo caso si vos querés hacer una transferencia tenés que pedirle permiso al consejo deliberante y tenés que devolver ese monto antes de que termine el ejercicio bueno, nada de eso pasó ¿cuántas hay que laburo acá? yo estoy acá el 11 de marzo ¿el 11 de marzo del año pasado? no, este año ¿el 11 de marzo de este año? sí ¿qué tarea desarrolla? yo de vigilancia ¿y usted es el único empleado de la empresa? sí, de vigilancia sí de vigilancia estos son todos subcontratados ¿y usted no? no, yo no ¿usted no es subcontratado ¿es empleado de quién? yo siempre hago de la UTE ¿qué pasa con esto, Sergio? nada, estamos en avance el tema es de que bueno, ahora hay que armar los encofrados de acá y bueno, están trayendo maderas y todo ese tipo de cosas pero Sergio esto está muy lento y la plata fue girada sí, sí, sí es así se atrasó un poco en lo que era proyectos se han modificado cosas con respecto a lo que tiene que ver con el estudio de suelo y un montón de situaciones ¿ha habido certificaciones del Ministerio de Nación ha venido alguna vez a certificar esto? todavía no todavía no porque está en proceso bueno, impresionante, ¿no? sí, la verdad que te da mucha pena los dos informes el de las viviendas esto que está construido en un 10% de lo que tendría que haberse ya terminado de acuerdo al plan de ejecución ahora, Silvino ustedes van a presentar entonces, sí una denuncia vinculada con esto claro, nosotros vamos a presentar una denuncia en realidad contra Ebedo y López por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos exactamente la vamos a sortear mañana y con relación a las viviendas como hay otro caso que es el Perugorría nosotros le vamos a pedir ayuda al Ministro Frigerio sabemos que hay muchísimos casos en toda la Argentina con relación a esto pero pedimos una auditoría y que particularmente con relación a estos casos se trate de buscar una solución al Intendente de Villa Gesell no vamos a tener tiempo para poner su descargo sí los vamos a poner en nuestras redes sociales pero en todo caso decinos qué dice el Intendente Barrera por favor básicamente Barrera dice que le quitaron la obra a Sevigé que es la cooperativa eléctrica de Villa Gesell por una cuestión de que querían cobrar el IVA que representaba 50 millones más de pesos al total del contrato que iba a terminar en 300 y que a su vez Sevigé iba a contratar a otra empresa no le iba a hacer él no le iba a hacer la cooperativa eléctrica a ver la realidad es que las obras no avanzan una de las UTE tiene factura trucha la otra no tiene la más mínima experiencia en obra pública y hay un obrador con un obrero muchachos no nos tomen por idiotas no nos parecemos a veces idiotas y sobre todo no tomen por idiotas a la gente de Villa Gesell atención Lanús acercate Hugo Maquiaveli información de último momento un procedimiento muy importante bueno estamos acá con el ministro Ritondo nos lo explicará pero por favor Hugo danos los datos esenciales dale los datos indican que hay 10 allanamientos en este momento que van a continuar durante el resto de la noche hay 39 detenidos incautaron armas ¿qué es eso? ¿qué es eso que se ve en la foto? bueno eso es parte de la droga que pudieron decomisar de una poderosa banda reitero 39 detenidos con armas de fuego se secuestró se incautó se decomisaron armas drogas medio millón de pesos y reitero siguen los allanamientos en la zona más peligrosa de Lanús en donde se sabe que incluso actúan pandillas desde hace varios años en donde hubo dos muertes recientemente hay en este momento una serie de allanamientos con una investigación que lleva adelante la policía de la provincia de Buenos Aires ¿el departamento penal judicial este de Loma de Zamora incluye Lanús? después de Río de Janeiro y México tiene los peores datos de criminalidad de la región terrible ahora me muestra por favor yo lo pude ver por encima eso me muestra que hay en ese allanamiento ministro usted debe saber porque tiene la información hay cantidad de dinero recaudado del negocio de la droga hay Paco hay cocaína hay marihuana acá esta es una de las fotos hay mucha cantidad de armas si ese es un ladrillo de marihuana lo que vimos antes y 39 bueno ahí vemos parte de armas la verdad que es un procedimiento muy grande estamos en el proceso de allanamiento este es el primer corte parcial hay más órdenes de allanamiento se está trabajando en toda la zona luz y los dos últimos hechos bueno uno sus autores vivirían en en Capital Federal y fueron presos recién hablamos y fueron detenidos también los que hicieron con el perfecto a ver Saboya te puedo que no escuche al ministro hay gente de la policía que actúa en la policía que libera la zona como respuesta a algunos negocios que se le están empezando a acabar si que actúa o que actuó o que está actuando porque le sirve la cobertura policial para poder organizar o para poder vigilar a sus cómplices que están afuera y avisarles cuando ocurre algún operativo o cuando algún juez ordena alguna cosa y después la justicia es la otra parte vos lo dijiste recién la justicia también a veces recibe cosas no las moviliza o son los mismos jueces o los fiscales donde desde esas mismas oficinas sale el aviso cuidado con un allanamiento gracias Claudio por favor Hugo aunque sea tirame las dos primeras informaciones vinculadas con el juego clandestino este escándalo que no es un escándalo policial es un escándalo político es una caja o fue una caja de la política y si nos tenemos que ir al corte rapidito para después volver lo hacemos ahora mismo dale el juego maneja 900 mil millones de pesos por año es un volumen muy importante es el segundo ente que aporta a la provincia por supuesto ministerio de seguridad salud educación etcétera de los 900 mil millones de pesos solo 150 mil millones de pesos están dentro del mercado en blanco el resto esta es la ruta del dinero del juego clandestino viste que se habla de ruta del dinero esta es la ruta del dinero del juego clandestino 750 mil por año en negro y que por supuesto se paga a dependencias policiales o se pagaba dependencias policiales se pagaba jefatura de la policía de ahí se recaudaba también anteriormente a gente vinculada al ministerio de seguridad y dicen que por supuesto iba hasta la propia gobernación provincial para ahí hasta donde hasta la propia gobernación provincial para un segundito ahí vamos un brevísimo corte dos minutitos y así volvemos juego clandestino escándalos números policías mafias dale su voz es que son 750 mil millones de pesos que se maneja en el mercado negro esto es todos los lugares donde por ahora por supuesto obtuvieron dinero complicidades sobre para dependencias policiales etcétera pero mira por ahora lotería y un equipo especial de la policía detectaron que hay unos 100 capitalistas que manejan los 70 70 manejan unos mil millones de pesos cada uno por año y 30 manejan 300 millones de pesos cada uno por año y las modalidades Luis tienen que ver con el pago por protección a la policía cuando la policía es socia y cuando la policía es dueña de los juegos clandestinos ritondo antes de terminar con este tema ¿por qué el maras está en libertad el capitalista porque lo jugaron por una contravención yo creo que hay mucho más para juzgarlo estamos presentando una denuncia a partir de todo lo que declaró mediáticamente ¿algunos jueces y fiscales pueden ser cómplices de esto? acá hay por acción o por omisión durante 12 años mirando por el costado y encontró los 750 mil dólares de vivo y si es una contravención y quiero decir también que la policía está haciendo una gran investigación porque esto es obra y arte de un gran grupo de policías que está haciendo la investigación y así como mostramos Matanza Morón Mavich Bolívar se está haciendo un trabajo interesantísimo con loterías enseguida volvemos bueno antes del final Ritondo ¿tienen miedo de que a la gobernadora le pase algo? no a ver nos tiene que ocupar lógicamente pero la gobernadora tiene claro cuáles son los ejes que nos comprometimos y que estamos trabajando y vamos a seguir luchando contra esta mafia lo que se comprometió desde el primer día la gobernadora María Eugenia Vidal ¿de qué se tiene que preocupar Ritondo y la provincia de Buenos Aires? cuidado del fin de año vienen los movimientos los saqueos y las amenazas pero mucho cuidado en las cárceles mucho cuidado de suelta de presos motines Silvina mostrá el libro por favor de nuevo es un éxito la verdad sí, muy bien cuarta edición ya sí, cuarta edición más de 30 mil ejemplares en la calle y parece que se vienen más preguntita entonces ¿cuándo se amplían las denuncias y sobre qué? mañana hacemos una nueva denuncia sobre este tema de Villagé se logra repotenciación contra De Vido López y hacemos la presentación ante el Ministerio de Frigerio como para pedir la ayuda en este tema muchísimas gracias Silvina gracias ganó Boc y también ganó River estamos bien ganaron los cinco grandes este fin de semana exactamente y hablando de un grande se viene Alejandro Fantino con un animal suelto especial miralo chau